celebremos aquí está el año que cumpleaños mañana que cumpleaños mañana bueno ajá este gente bella gente querida pero este estuvo conmigo en guarén esto es un malandro regenerado doctor de new york este esto lo más bello que tenemos en el equipo el hombre más fashion que te quede claro que está pasando este papá de nando su hijo marco ni tu papá te quiere coño tu madre el papá del papá de la misma impresión y aquí está es tan bonito el papá del papá de él no da trago nos volvemos mierda con estos dos tragos is new york y 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